En este caso con nuestros compañeros de la KCTU de Corea, muy amigos de nuestra central, ellos estuvieron en la Argentina, una delegación muy grande acompañándonos y fortaleciendo las relaciones con nosotros, estuvieron inclusive no solamente en la CTA, sino también en ATE, estuvieron en la UST, estuvieron en el astillero Río Santiago. La verdad que lo que está ocurriendo hoy en Corea, que es lo que le hemos expresado a los funcionarios de la embajada, es que están estigmatizando a los trabajadores y a la organización sindical, están planteando un esquema que nosotros consideramos que es lo que se va a desarrollar en todos los lugares donde se luche. Ahí en Corea está la empresa Samsung, Hyundai, Kia, con un poder muy grande que apunta en todo el área asiática a abaratar más los costos laborales y con esta idea de no permitir protestas, de atacar la libertad sindical, de reprimir y con la última noticia de encarcelar a 5 años al presidente de la KCTU, al compañero Han Sun Yan, nosotros no podíamos hacer otra cosa que estar manifestándonos en la representación del gobierno de Corea en la Argentina, que es esta embajada, y hacerles llegar este accionar que estamos desarrollando, porque los compañeros de la KCTU se van a movilizar el día 20 en Seúl, y también hemos logrado que la Confederación Sindical de las Américas le envíe a todas las afiliadas de la Confederación en el continente para que de acá, desde hoy al día 19, hagan acciones similares a las que estamos haciendo en todas las embajadas del continente americano. La KCTU para nosotros tiene similitudes de organización y de lucha, tiene un accionar ejemplar de defender los derechos de los trabajadores y no vamos a permitir que retrocedan ni tampoco vamos a dejarlos solos. Por eso, si no se levantan las medidas que ha tomado la justicia de Corea, vamos a iniciar una campaña mundial contra el gobierno de Corea por malas prácticas en materia de derechos humanos, por ser un gobierno estigmatizador y también para avisarle a los demás gobiernos que pretenden hacer algo similar a lo que está haciendo el gobierno de Corea, que se atengan a las consecuencias. Vamos a estar, si es necesario, viendo a todas las embajadas y nosotros como trabajadores de la Argentina no vamos a permitir que esos ensayos se practiquen en nuestro país ni en ningún país de la región. Entonces, le hemos entregado una nota de preocupación y de repudio para que el embajador de Corea le haga saber a la Cancillería Coreana que los trabajadores argentinos desde el día de hoy estamos repudiando a ese gobierno por sus prácticas antisindicales y contra la organización legítima que tenemos los trabajadores porque nosotros le hemos dicho recién a los funcionarios que no nos molesta que Hyundai, Samsung, Kia, los empresarios de Corea se organicen como quieran. Lo que no queremos es que nos pongan palos en la rueda en cómo libremente nos queremos organizar los trabajadores. Y también le hemos dicho que vamos a denunciar en la OIT de que el gobierno no practica lo que dice, que avala de lo que plantea la OIT. Está haciendo una campaña antisindical con encarcelamiento, con criminalización de la protesta y lo vamos a denunciar todas las veces que sean necesarias. Así que bueno, eso es lo que hemos planteado. Esta imagen de todos nosotros acá frente a la embajada va a llegar hoy mismo a los compañeros de la KCTU para que sepan que los trabajadores de la Argentina no solamente somos solidarios mandando cartas sino que somos solidarios movilizándonos en un lugar que a ellos les va a servir saber que todas las embajadas de Corea del continente americano van a estar siendo visitadas por centrales sindicales que no queremos que se criminalice la legítima protesta que hacemos por causas justas los trabajadores en cualquier lugar del mundo. Así que bueno, muchas gracias. Yo les doy la palabra para que otros compañeros también aporten un mensaje que este mensaje va a estar llegando para los trabajadores de la KCTU. ¡Unidad de los trabajadores! ¡Y al que no les gusta, se jode, se jode! ¡Tusén!